pues aquí llegó así lo que la cuarentena me hizo comprar y acaba de llegar así que vamos a abrirla y ahí está es la lavadora aquí se llama aquí está la marca y aquí es el modelo es de capacidad de 13 libras con creo que 13 libras con 4 onzas y está bien chiquita bien pequeñita parece de juguete así que la estaba revisando por si tenía rota que a veces siempre viene viene con todo aquí vamos a ver las instrucciones estas mangueras creo que son dos si son dos y otra cosa otra cosita y solta voy a instalarla en el baño a ver si cabe así que para ver cómo funciona yo estoy aquí en mi baño ya instale lo puse en estas repisas sobre estas repisas que son de plástico para ponerlo al nivel de la tina un poco más arriba de la tina porque aquí adentro estaba muy muy pequeño o no no si estaba bien pero me iba a estorbar pero yo quería tenerlo un poco más para arriba si está muy pequeña para bueno pues yo la esperaba un poquito más grande si está más pequeña entonces vamos a empezar yo ya le eché agua y necesitamos poner agua es mi niña que está aquí conmigo así que ya le puse le puse agua no me dice el nivel no aquí no hay ningún nivel de hasta dónde puedo llenarla entonces aquí son cinco galones lo que es esta cubeta creo que son como aproximada de 20 litros entonces no le voy a poner más así lo voy a dejar y pues vamos a aprenderlo aquí vamos al al tiempo de la lavada lo vamos a poner en un 9 así que ya empezó está fuerte está muy fuerte dame el jabón vamos a echarle el jabón este jabón no hace espuma no hace mucha espuma este jabón yo lo hago así que vamos a empezar a echar la ropa vamos a contar cuánto le cabe es una camisa dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y dame otro para las diez esa diez se mueve mucho pero es porque no no te caes mami porque la base es no es muy muy segura entonces por eso se mueve mucho entonces voy a que está bien y se mueve yo creo que la va a tener que mover para abajo porque sí siento que no está segura ok ya la bajé y la puse dentro de la tina porque si se estaba moviendo mucho 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 entonces aquí es donde la tenía en esta repisita así que otra vez vamos a empezar móvelos en tres en seis en seis en seis se está moviendo duro si ah está duro tuve que echarle un poquito más de jabón ay por qué me muje shhh y ahí va y ahí va y ahí va no hace mucho ruido mmm es un ruido muy leve ahorita se oye lo de la ropa y el agua pero si lo cierro no se oye mucho oye como como un stomp así que esto es lo que me hizo comprar la cuarentena aunque aunque yo ya tenía pensado comprar una ya tenía varios tiempo atrás entonces mmm pues ahorita que no puedo salir normalmente yo voy y lavo en lavandería entonces pero ahorita no puedo salir por lo mismo de que pues la cuarentena no nos permite aunque si podemos salir pero pues hay que evitar más que nada cuidarnos porque pues yo tengo tres niños y que mejor así que pues esperemos que esta lavadorcita traiga buenos resultados mmm así que ahorita vamos a voy a esperar a que pare para echarla a exprimir ahorita no estoy haciendo mi rutina de lavada o normalmente como lavo nomas estoy mostrando como trabaja ya después tal vez pueda mostrar mi rutina de lavado así que vamos a esperar a que que se que se pare para pasarla al exprimido ese es el exprimidor así que ya se paró así que ya la voy a sacar voy a abrir una vez el exprimido ahí viene con esta cosita que yo creo que es para mantenerla la ropa abajo así que donde la pongo aquí ah pues si el exprimido es mucho más pequeñito que que la lavadora entonces yo creo que en la información que que te dan es dice que es para cinco libras cinco libras y media entonces voy a poner yo creo que la mitad de ropa que que puse y ahorita lo que mire es de que como el movimiento de la lavadora hace que la ropa se haga bola entonces yo te la separé para que se me haga más fácil ponerla con una sola mano así que vamos a empezar si pusimos diez camisas cuantas la mitad cinco verdad eso es una dos tres cuatro cuatro uno más ay esta esta dura cinco así que voy a tratar de damos damos esto de ponerlo hacia abajo ay no sé se mira muy oscuro porque estoy sobre la luz y no sé entonces lo voy a cerrar cerrar y cerrar uy se vio muy recién así que aquí tiene del cero al cinco y me imagino que son los minutos entonces ay bájala se olvidaba aquí tiene la manguerita esta de para que se salga el agua uy tenía agua ahí así que voy a ponerle será que se está saliendo el agua de acá bájala sí sí pero no está creo o no ya se paró a ver mamá bájala sí sí ok sácala ok pues voy a poner voy a poner uno así que uy ay déjalo a ver sí ahí va saliendo el agua ahí vente para acá mamá bájala así que cuando cuando sale necesita como sentar o algo pues bueno ahí va ahí va no saque el agua no sé si tenga que ver eso así que pues nomás estoy mostrando como sirve ya después les demuestro bien 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 ya no sale el agua verdad poquito ahí vamos a subirlo un poquito más está saliendo poquita agua nada más ¿está seca? no es nada esta nada más se exprime no 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 seca no es un exprimido exprimidor nada más o no sé cómo se le llame a exprimidor si exprimidor si exprimidor pues ya no está saliendo agua o será que como no está muy o se iba poquita pues voy a esperar a que se pare a ver cómo sale la ropa ya se paró así que ya la vamos a abrir vamos a sacar todo eso si está seca o no perdón está seca wow si está seca es puedo decir que está como un 95% seca seca y fue voy a ver esta estas normalmente las camisas grandes están no si si se seca poquito está está seco o sea todo todo está seco todito entonces este no pues es voy a enjuagarla porque voy a enjuagarla y luego la voy a pasar otra vez para se secar y la y la cuelgo así que pues nada más quería mostrarle cómo funciona o si realmente verdad es cierto todo lo que dicen aunque pues tampoco le tengo mucha expectativa porque yo sé que es una máquina muy pequeñita que que más que nada la agarré porque porque es porque yo quería lavar la ropita la ropa de los niños que es la que más se junta la que no le damos fin así que voy a enjuagar eso y voy a exprimir lo otro y así sucesivamente hasta terminar así que hasta terminar así que